¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y diputado del Parlamento Centroamericano. Bienvenido, buenos días. ¡Qué enorme placer, Diana, Tony, estar esta mañana con ustedes! Saludo muy especial a todos los radioescuchas. Quiero confesarles que me sentía un poquito nervioso porque tengo ya quizás más de un año y medio de no participar en una entrevista y súper contento de poder venir nuevamente a los medios de comunicación. Feliz de poder estar con ustedes en una etapa diferente. Y ahorita que lo mencionabas, Tony, me puse a recordar cómo han cambiado muchas cosas, fíjate, en el tema del transporte público. Muchas cosas, no todo y no lo suficiente, pero fue uno de los temas. Pero se comienzan a haber cambios, dices tú. No, 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 definitivamente en este tema no. No se ve nada. A lo que me refiero es a que fue uno de los temas que particularmente me tocó, digamos, que defender los intereses de la población ante un grupo que lastimosamente, a mi juicio, sigue teniendo un poder enorme en nuestro país y no un poder positivo. ¿Por qué no cambian las cosas en el transporte público? Bueno, porque todavía se le sigue dando un subsidio sin condiciones. Tomando en cuenta que tenemos un gobierno hoy por hoy con… El poder total. Puede hacer lo que quiera, pues, ¿verdad? Sí. O sea, no hay ningún problema y poner en regla al sector transporte público no le sería difícil, pero no pasa. Es complicado. Yo ahora lo he logrado entender todavía mucho más porque ciertamente en movilizar la economía de todo un país a través del transporte colectivo, más del 90, 80% creo que es de la población se moviliza por medio del transporte público. Creo que hay cosas positivas. Por supuesto, el tema de seguridad es algo fabuloso y que la gente puede de alguna forma movilizarse de una manera más segura. Pero, a mi juicio, sigue siendo un transporte que no ofrece condiciones dignas. Todavía no le ofrece la accesibilidad a las personas con discapacidad. Al adulto mayor lo tratan. Bueno, ustedes lo ven todos los días. Yo hoy en la mañana todavía pasé a la par de una locomotora echando humo. Bueno, el tema del medio ambiente. El tema de la actitud de los conductores. Ahí lo vemos todos los días con los tres doritos después que nos han agarrado por irse peleando la vía. Y eso es positivo, Diana, porque ahora creo que hemos entrado en una dinámica donde el poder de la denuncia ciudadana es real. Y eso creo que es sumamente positivo porque ya la piensan dos veces antes de cometer una infracción. O se le cae el peso de la ley a quien infringe la ley. Sí. Precisamente. ¿Verdad? Y eso es bueno. El arma más poderosa del hombre libre es un celular con cámara. Hoy en día creo que sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Alguien alguna vez dijo que es el voto y también creo que sigue siendo el voto. Pero sin duda alguna el poder tener la capacidad de retratar. Y yo lo dije en muchas ocasiones. Y de hecho propusimos varias reformas, me recuerdo en aquel momento, para permitir que el retratar una infracción a cualquier ley de tránsito por medio de una cámara, ya sea instalada en un semáforo o por medio de una denuncia ciudadana, era algo que iba a funcionar. Y hoy en día que es así, está funcionando. Sí, la denuncia ciudadana es válida, es lo que tú dices para las autoridades porque van y reaccionan. Pero la neta, es decir, ¿tú crees que ese poder que ostenta el sector del transporte público viene de que si paran su servicio, mal servicio, entonces se para la economía del país? Para mí es un tema incluso de competencia, Tony, porque no hay otra alternativa. Es decir, nos hemos metido al tema del transporte público, pero sí creo firmemente de que mientras no haya una voluntad de exigir, porque seguimos subsidiándolos, seguimos todos los salvadoreños pagando un impuesto para poder subsidiar a los buceros. Y no se les exigen ningún tipo de condiciones. O por lo menos se les exige, pero no se les exige cumplirlas. Es que no son condiciones. Entonces no son condiciones. Ajá, porque pasa el tiempo y no sucede nada. Están en la ley, pero en la ley misma dice algo así como, y bueno, y si les cumple, bueno, y si no, no. Algo así. Y les damos un plazo de un año para hacer los cambios. Para mí sí hay que insistir en ese tema y creo que hoy es la oportunidad de poderlo hacer, sin duda alguna. Así como hemos visto, tú lo decías, Tony, cambios contundentes en otros temas. Este creo yo que es uno de esos temas que también requiere toda la atención. Creo que obviamente es difícil hacer o abarcar todo de un solo, pero en cuanto al tema de seguridad, ciertamente ha sido un paso fundamental. Entonces creo que al tener ya controlado eso, podemos aspirar a que vayan habiendo otros, digamos, ordenamientos, digámoslo así, en otros sectores que son para mí fundamentales en la vida cotidiana de todos los salvadoreños. Como el transporte público de pasajeros, pero perdón que insistamos, David, no me queda así muy claro. O sea, Tony te preguntaba, ¿por qué no cambia? Tú decías falta voluntad. Para mí no cambia, esta es una opinión bien personal, lógicamente. Y hay que decir un paréntesis, hay muchos transportistas que sí son responsables. Totalmente, no lo generalizamos, tienes razón. Hubiera comenzado por ahí y no me da culpa por eso, pero ciertamente hay buenos transportistas. Pero lastimosamente el que no se comporta como debe ser es el que más se ve. Y para mí, ¿por qué no cambia? Es simple y sencillamente porque se le sigue dando un subsidio sin exigirle nada a cambio, a cambio me refiero de beneficios para la población o de condiciones más dignas a la población. Y mientras se le siga entregando un premio, como lo es el subsidio, sin exigirle condiciones contundentes, difícilmente van a cambiarla. Ahora, David, lo que pasa es que no son condiciones de que le estás pidiendo algo que no deba ser. O sea, se le está pidiendo el deber ser del transporte público. O sea, que el dueño, el transportista, contrate a un conductor responsable no es el deber ser. Totalmente. Que respeten los límites de velocidad, que respeten al usuario, es el deber ser. El otro día no entendemos, y lo decimos, pues, que se aprobaron multas muy fuertes, una nueva tarifaria, catálogo de multas, y no lo sancionó esa ley del presidente, sino que la devolvió a la Asamblea Legislativa. Con observaciones. Y con observaciones y nadie ha dicho nada. Sí, y cuando se envía con observaciones, lógicamente la Asamblea puede aceptar las observaciones en su totalidad o parcialmente. Entonces, creo que ahora ciertamente está en la cancha de la Asamblea, como siempre lo ha estado, lastimosamente. Digo lastimosamente porque hay muchos intereses que se mueven y lo pudimos ver cómo había. Yo fui testigo de primera línea y lo denuncié con ustedes, con todos los medios de comunicación, cómo un grupo de transportistas tenían sus propios diputados que tenían una gran influencia en la Asamblea Legislativa. Ahora, para mí también es muy curioso qué es lo que está pasando hoy, porque parecía que esos diputados perdieron el total control. O sea, ya no están ahí, se supone. ¿Perdón? Ya no están ahí. ¿Cómo no? Siguen estando. Siguen estando varios diputados. Que tienen interés en el transporte público. Que tienen interés en el transporte público. Y que eso, dicho desea de paso. De arena, hay. Hubieron, hoy ya no hay, porque renunciaron al partido. Del FMLN, del PCN, del PDC, supongo, no sé. Pero bueno, deben de haber incluso de las mismas nuevas ideas. Estoy seguro. Si es que es un sector que tiene una influencia, digamos que a nivel nacional. Ahora, pero eso no es malo que conste, porque el lobby o el hablar con los diputados, de eso se trata, de platicar y de buscar soluciones. Pero el problema es cuando se anteponen los intereses personales de unos pocos versus el de la gran mayoría. Y en este caso, creo que es un reto que sigue estando latente. Pero esperemos que pronto se tomen cartas en el asunto y que podamos aspirar a tener un transporte colectivo digno. O sea, mira, y es que yo sí lo veo que es factible. Costa Rica, en cuestión de pocos años, ellos han impulsado una política de transporte, primero con muchos componentes sociales, transporte digno para el adulto mayor, para las mujeres, para las personas con discapacidad. Un transporte que contamina lo menos posible. Tienen una política de incentivos para que los autobuses que circulan en Costa Rica emitan la menor cantidad de monóxido de carbono, que es lo que contamina, lo que es puro veneno para nuestros pulmones. Están fomentando incluso el uso de tecnologías verdes para crear un metro, un tren. En fin, creo que a eso tenemos que aspirar. ¿Por qué si Costa Rica lo está haciendo? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros en El Salvador, que tenemos todas las condiciones para poderlo hacer? David, tú la semana pasada, y hablando siempre de temas políticos, alborotaste un poco el panal en el Partido Arena y en las redes, con unas declaraciones en las que, no sé, yo creo que lo tenías como bien claro desde hace rato, porque te salió así. Pues mira, dijiste... Hay que decir que tampoco es el primer diputado que menciona lo que él mencionó. Dijiste que el Partido Arena, que es tu partido, al que todavía representas en el Parlamento Centroamericano, debería desaparecer y debería surgir otra opción de derecho. Estoy leyendo aquí, entre comilladas, las declaraciones que ya nos decías tú en qué marco se dio, ¿verdad? Y dice, los principios y valores del Partido Arena siguen estando vigentes y siguen siendo, para mí, importantes. Coincide con mis propios principios y valores personales. Sin embargo, considero que es un partido que perdió completamente la vigencia, lastimosamente. Sí, bueno, ¿y cuáles son esos principios y valores? Bueno, yo creo en la vida desde el momento de la concepción, creo en la libertad del individuo, por supuesto creo en la libertad, en la libre empresa, creo en que la separación de poderes es fundamental para una democracia. Esos son los valores y los principios a los que me refiero y que para mí siguen estando vigentes tanto para cualquier instituto político como mis propios principios a nivel personal. Cuando yo me refiero a que ha perdido vigencia, te quiero plantear un poquito el contexto para que se me comprenda un poquito más qué es lo que me motiva a razonar esa reflexión, porque es una reflexión, no es una crítica, es más que todo una reflexión la que yo hago, dado que, pues, lógicamente cuando surge el Partido Arena, surge en un contexto de guerra, en un contexto donde estábamos en una guerra que hoy, a través de los años y que para mí, yo nací justo en el momento de la guerra, en 1981, debo de confesarles que para mí todavía hay dudas, dudas fuertes de cuáles fueron esos motivos que nos llevaron a los salvadoreños a tener una guerra que para mí, cada vez que leo y leo más, me doy cuenta que no fue nunca la guerra salvadoreña. Entonces, no tuvo un sentido. ¿Por qué poner a luchar hermano contra hermano salvadoreño por sistemas ideológicos que venían importados de otras naciones, de otras maneras de pensamiento? Entonces, creo que nunca tuvo sentido o nunca tuvo razón de ser esa guerra. Bueno, ninguna guerra. Y si no veamos el caso de Rusia y Ucrania, tampoco tiene sentido. Entonces, esa guerra. Tal vez ahí son temas económicos. Pero igual no justifica matar gente ni destruir. No se justifica desde ningún punto de vista. Y en ese sentido, creo que, pues, era un momento histórico donde la amenaza del comunismo estaba latente en toda Latinoamérica. De hecho, había llegado a Cuba, había llegado a Nicaragua, a varios países de Sudamérica. Y entonces Centroamérica era la presa más atractiva para esos modelos y comenzaron a, de alguna forma, a generar ese miedo, esa zozobra en nuestro país. Y surge el Partido Arena con una misión bien clara. Y es ahí, he ahí, de la razón por qué, por ejemplo, la letra de la marcha de este partido, del Partido Arena, perdón, tiene un ataque frontal contra los rojos. Porque los rojos en aquel momento eran los considerados los comunistas. Entonces, imagínate de lo que estamos platicando. Pareciera que esta es una plática de historia, pero que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, en pleno año 2023, a Tony hasta le veo los ojitos durmiéndose. Porque no tiene mayor sentido. No, por el tema. No, es que… O sea, lo que te quiero decir es que… Es que él se levanta, vive lejos ahora y se levanta más temprano. No, pero lo que te quiero decir es que ya no es un tema… Tú, yo le hablo a mi sobrina de 23 años sobre este tema. Ay, tío, me dice, eso a mí no me mueve. Ya es un tema histórico que ya no tiene razón de ser. Y coincido completamente. Entonces, ¿cómo vas a creer tú que vamos a seguir manteniendo símbolos como ese? El de la letra y de la marcha. Y que yo creo que hay una nueva generación dentro del Partido Oriana que tiene la oportunidad de crear algo nuevo, algo novedoso. Cambiar todos estos símbolos. Y estos son temas que, mira, yo te lo decía antes de entrar al aire, estoy plenamente seguro que es la conversación de muchas personas afinas al Partido Arena. ¿Y por qué no cierran el partido? ¿Por qué no buscan crear algo nuevo, algo diferente, con otros símbolos, con principios y valores? ¿Es necesario cerrarlo o transformarlo? Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Y fíjate que aquí me hace llevar a otro punto que para mí es sumamente relevante. Cuando yo ingresé al Partido Arena fue en el año 2009, que fue el primer año donde yo fui electo como diputado. Entré en un contexto de un partido de oposición. Es más, yo he sido oposición durante toda mi carrera política, yo nunca estuve durante el periodo que Arena gobernó. Entonces, yo no puedo, ¿cómo se dice?, cargar con los bultos de otros y los pecados de otros si yo ni siquiera participé en un gobierno, yo nunca administré fondos públicos, porque yo fui diputado de oposición durante toda mi vida. ¿Y tú entraste en la legislatura del 1 de mayo del 2009? En el 2009, correcto. Entonces, la gran mayoría de jóvenes dentro del partido, y es la plática que se tiene, ¿y por qué yo voy a asumir la corrupción de algunas personas que formaron parte del Partido Arena? Que dicho sea de paso, la gran mayoría se fueron a otros partidos, otros siguen estando presos. Entonces, y tienen razón, pero lógicamente en la mente del salvadoreño ha permeado tanto, y a esto le sumás, pues, la campaña tan fuerte en contra del Partido Arena que ha quedado, digamos, que en el razonamiento de muchos salvadoreños como que es un partido que representa la corrupción. Entonces, a eso me refiero yo a que se ha venido hablando desde hace años, reformemos, renovemos, se han hecho reformas a los estatutos, no funcionaron, de hecho se regresaron, se volvieron a hacer otras reformas para regresar a como era antes. En fin, yo considero que, como en Mercadeo lo decimos, no solamente hace falta un rebranding de la marca, sino que tiene que surgir algo nuevo. Y te lo digo, esto es algo que no ocurre únicamente en nuestro país, esto ocurre a nivel mundial y no solamente en la política. Tú dices, no es pecado. ¿Perdón? No es pecado, o sea, que se acabe el Partido Arena o cierre su ciclo, vaya. O sea, en cada elección surgen partidos políticos nuevos y… Bueno, mira, gracias a Dios no tanto como en Guatemala, pero ciertamente yo no digo que por qué vas a considerar que es un tema que no se debería de platicar. Si esto es una reflexión, yo creo que por supuesto es parte de la vida natural. Todas las instituciones conformadas por seres humanos son imperfectas y tienen caducidad, todas. No hay un partido político que podamos decir que sea eterno, ni los partidos históricos de España, ni los de México. Es más, los mismos de España, alguien escribía una editorial hace poco, yo lo leí ayer o antierro en el diario El Mundo, donde él planteaba cómo fue más que la renovación, sino que el replanteamiento de los partidos políticos después del franquismo en España. Y yo creo que estamos en una época donde vivimos ante una nueva civilización. Es decir, el mensaje con el que tú motivabas a los jóvenes en los ochentas no es el mismo que motiva hoy. Sin duda alguna, ha cambiado muchísimo. Entonces, a eso me refiero yo, a que hoy, y es una opinión personal, puedo estar completamente equivocado, pero yo personalmente no veo otra alternativa más que formar nuevos partidos o nuevos movimientos. Es decir, y fíjense que lo digo con mucho respeto, pero ningún partido político es eterno. ¿Tú crees que, y lo acabas de mencionar, o lo insinuaste que hay muchos diputados o políticos del Partido Arena que piensan lo mismo pero que no se atreven a decirlo? Mira, yo no digo que haya muchos funcionarios, pero sí estoy seguro que hay muchos simpatizantes del partido o que antes simpatizaban más y que formaban parte de las estructuras que coinciden con este pensamiento. A mí me lo han dicho. Me han llamado, me han escrito, también me han escrito para reclamarme, y es válido, pero hay una gran mayoría que me dicen, no, tienes razón, David, tienes toda la razón. ¿Por qué no se hizo antes? Y bueno, eso creo que ya no me corresponde a mí responderlo, pero creería yo que es necesario hacer esa reflexión al menos. Y mira, hay un libro que se los quiero recomendar que sustenta todavía mucho más lo que yo les estoy planteando. El libro se llama El fin del poder, de Moisés Naim. Y este libro surge de la tesis de cómo el poder vertical, al que hemos estado acostumbrados siempre, ya no es, ya no existe, o se ha disminuido. Ahora hablamos de un poder horizontal, donde es mucho más factible incluso que los ciudadanos… Bueno, lo estábamos hablando hace un momento, cómo los ciudadanos ahora pueden denunciar con su celular. Eso es parte de ejercer poder público, lo que están haciendo los ciudadanos al hacer todas las denuncias que hacen. Y esto hace que, así como antes, por ejemplo, las grandes marcas, las grandes empresas, y que ahora fueron desplazadas por jóvenes que tuvieron una visión de crear un Facebook, un Uber, un Airbnb, por ejemplo. Y que el Airbnb es una amenaza para todas las cadenas hoteleras. El Uber vino a desplazar a los taxis, y eso es algo inevitable. Entonces, cómo ideas innovadoras han venido a desplazar a lo que conocíamos tradicionalmente, el status quo. Y en la política sucede. Y yo creo que eso fue parte del éxito que incluso tuvo el presidente Bukele. Él entendió eso, y sin duda alguna. Pregunta obvia que podrían estarse siendo algunos. Es que David Reyes ya se va a pasar a nuevas ideas. No, mira, me lo han dicho ahí, me ha inscrito a diputado Londres. Mira, la verdad es que creo que uno llega a un punto en la vida en el que no debe de tener miedo de expresar lo que piensa. Y yo siempre he sido así. Es decir, yo te he mencionado que en mi carrera política he sido diputado de oposición, y eso incluso me llevó a hacer oposición, incluso hasta el mismo interior de mi partido político, en un tema tan importante como el que iniciamos hablando, el tema del transporte público. Desde mi llegada a la Asamblea Legislativa, desde el 2009, mi voto para el subsidio del transporte público fue en contra. Y ahí me regañaban los jefes de fracciones, me llamaban, bueno, poco a poco y consistentemente, si tú te pones a revisar, cada año fueron incrementando más los votos en contra de otros diputados de mi partido. Entonces, yo te soy sincero, que creo que es parte de mi naturaleza, yo soy bien franco, bien honesto, y no me gusta quedarme callado, y bueno, esa es mi manera de ser. David, cada vez que no le va bien a un partido, siempre se empiezan a discutir diferentes situaciones, qué renovación, qué reformas, y tú lo has dicho, en el Partido Arena han habido avances, hay otras situaciones que más bien retrocedieron, decías tú, hay una nueva dirigencia. Carlos Aedes. Carlos Aedes, el nuevo presidente del partido, pero, a ver, algunos dicen de que pocos se quieren acercar al partido, que esto también es lo que no permite que evolucione o que se reforme o que se transforme el Partido Arena. Pues, precisamente por eso es que yo he invitado a hacer esta reflexión de replantearse, de analizar si conviene cerrarlo y abrir algo diferente. ¿Tú crees entonces que reformarlo, rejuvenecerlo, transformarlo, no aplica? Creo que eso aplique, honestamente, y es una opinión bien personal. ¿Por qué? Porque ya se hizo, ya se intentó. No, pero de que se haga… Edwin Zamora, creo que encabezó un esfuerzo… Sí, el tema de las internas, ¿te recuerdas? Porque hubo mucha protesta. Hubieron avances, pero, honestamente, creo que tal vez no fueron suficientes esos cambios que se promovieron en algún momento. Hay gente que está aquí diciendo que, bueno, que no es del todo cierto, habrá que ver la longevidad de partidos como el Partido Republicano y el Demócrata en Estados Unidos. Es un sistema bien diferente. Los Torres y los Wix allá en Inglaterra, el Partido Liberal y el Partido… Yo creo que son sistemas completamente diferentes al nuestro. Sin embargo, contándoles de mi experiencia personal, yo les traía para mostrarles un resumen del trabajo legislativo que yo promoví durante mi paso por la Asamblea Legislativa. Pero algo que se retrata en este libro que les he mostrado es lo difícil que fue vivir una época de tanta polarización, donde era inaudito, utilizamos esa palabra, que si yo presentaba una iniciativa a beneficio de un sector social, por solo el hecho que lo haya presentado un diputado de Arena, el otro partido, que era en este caso el FMLN, se oponía, aunque fuera algo sumamente positivo. Y probablemente también pasó al inverso. En ese mecanismo que se perdieron bastantes años, hubo cosas positivas, por supuesto, yo te puedo mencionar, pero que fue tan difícil llegar a consensos. Definitivamente me atrevo a decirte que se pudo haber avanzado muchísimo más si no hubiera existido tal polarización. Pero bueno, los hubieran no existen. Bueno, pero como reflejo a eso, posiblemente por eso le dio una mayoría, sin duda alguna, una gran mayoría de la población a nuevas ideas. Claro, y sin duda alguna. ¿O a Nayib Bukele? Sí, yo creo que más al presidente que al partido, pero bueno, sin duda alguna, creo que la gente dijo, bueno, ya probamos, vamos a aprobar otro sistema. Ahora, ahí la gente puede analizar qué le ha dado mejores resultados. Y yo creo que han habido muy buenos resultados en el tema de seguridad, sin duda alguna. En otros temas creo que hace falta mucho. Pero no hubiese régimen de excepción si no cada mes un partido con mayoría aplastante, ¿verdad? No lo renovara y renovara y el Ejecutivo hizo lo que hizo. Es decir, hay gente a la que le puede gustar, a otros a los que no, pero ahí hay unos resultados. Totalmente. Y son indiscutibles. Entonces, yo sí creo que, lo decía también hace unos días, que también, porque me decían, pero mira, entonces no deben haber partidos de oposición. Por supuesto que sí, es fundamental en toda democracia, pero también creo que hoy la oposición no debe de recaer exclusivamente en los partidos políticos. Creo que hay muchas causas que pueden generar oposición y la oposición no debe de estigmatizarse. ¿A qué me refiero? A que la oposición debe de convertirse en voces y tenemos estas necesidades, no se han resuelto. El tema de transporte, el tema económico, bueno, podemos platicar de eso, pero habrán causas particulares, el tema de pensiones que es preocupante, altamente preocupante, pero definitivamente pueden haber causas o grupos que no necesariamente sean partidos políticos. Ahora, los partidos políticos se convierten en vehículos y en vehículos que promueven proyectos y yo creo que eso es fundamental que exista, pero no se debe ni de estigmatizar ni tampoco de pretender que una oposición sea algo que exclusivamente se pase quejando o se pase... Yo creo que hemos utilizado mal el término, ¿verdad, David? Porque en realidad no son partidos de oposición, son otros partidos políticos diferentes al que están ostentando el poder ejecutivo. Tienden a llamarse de oposición porque no están gobernando. Exacto, pero en realidad no es que... No deberían. No deberían oponerse, deberían de ser pro... Proactivos. Proactivos, proponer y como tú decís, ¿verdad? Complementar y señalar lo que no se está haciendo o lo que falta por hacer o lo que no se está haciendo adecuadamente. Partido de proposición. No, no, y no deberíamos de estar... Lo que pasa es que aquí siempre estamos esperando que los otros digan no a lo que se dice sí. Y es que eso obedece a lo que estábamos platicando. ¿Cómo hemos venido en los últimos años? Hemos estado acostumbrados a que eso era lo que pasaba. Pero es que así... Si no sos del Real Madrid, sos del personal. Pero estamos... Si sos iPhone, sos Android. Si sos... Vaya, te voy a poner tu ejemplo, David. Sí. Porque dijiste que el régimen de excepción y lo que están haciendo en el tema de seguridad por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, está dando resultados positivos. Ah, ya es golondrino. ¿Ya qué? Ah, imagínate. No, es que es cierto. Disculpame, pero vivimos en una sociedad así de nefasta, que si tú estás diciendo algo que está bien, ah, ya es del otro. Pero si decís no... Lo que le digo tú, miren, todos los partidos o los gobiernos, Vaya, tienen cosas buenas y han hecho cosas malas. Sí. ¿Verdad? Y lo bueno se tiene que decir y lo malo también. Y lo bueno tiene que apoyarse. Algo que nunca se dice o pocas veces se dice incluso recordemos y habla. O sea, perdón que lo mencione porque ya no deberíamos de estar hablando de los ochentas, pero es una parte histórica de nuestro país. Bueno, el Partido Arena logró establecer la paz, logró reconstruir el país después de una guerra donde habían votado las principales vías de comunicación, las principales vías de movilización, puentes, carreteras. Reconstruyó el país, logró llevar el país a la internacionalización, atrajo muchísimas empresas internacionales a que vinieran a invertir al país y generaron muchas fuentes de empleo. Esas son cosas muy positivas que se lograron. Lastimosamente después llegamos y caímos en una década perdida que creo que fueron los gobiernos del FMLN los peores gobiernos que hemos tenido en la historia. Pero es lo último de lo que nos recordamos. Y a esto le agregamos una campaña que se ha propuesto poner a la par a Arena y el FMLN. Entonces, hombre, esto es parte de la teoría del poder que siempre tiene que haber un enemigo vivo y por eso es que vayan a desaparecer difícilmente, pero se van a disminuir aún más si no hay este tipo de reflexiones. ¿Por qué lo estás haciendo público, David? Bueno, tal vez no hay canales internos o tal vez sí o tal vez se hicieron algunas veces algunas críticas al interno y no se dieron resultados. No sé. Pero, en fin, creo que estas reflexiones de Ana, Tony, no deberían de ser o no deberían de causar asombro si es lo que todos pensamos. O sea, y miren, yo sé que me puedo meter en problemas por lo que voy a decir, pero definitivamente el gobierno de Nuevas Ideas no va a ser eterno. A ellos les está ocurriendo desde ya, ya ellos mismos tienen divisiones internas y esto por un tema de candidatos, pero es parte natural. Eso es evidente. Es parte natural. Ahora, que pueden durar 20 años como alguien dijo alguna vez, puede ser. Como pueden durar otros 10 años, no tengo la más mínima idea. Pero, pero en fin, creo que es positivo que al interior de los partidos políticos también hayan voces disonantes y que se escuchen y que se lleven a esas reflexiones. Quedémonos ahí porque tenemos que hacer pausa, ¿verdad? Vamos a hacerte entrega, un paréntesis en esta interesante charla política. Hablemos de temas positivos. De una bolsa, sí, te vamos a preguntar del Parlasen también que es otra institución que yo no sé. Con todo gusto. ¿Verdad? Degustamos Cherito Café en su variedad del grano San Pacho Black Honey de la finca La Veraneras Opacas, semi lavado de la finca La Palma. Puedes contactar a Cherito Café en sus redes sociales en Instagram y Twitter como arroba cheritocafé.sb y es el café oficial de Diana Verónica. Que ya lo está degustando, David. ¿Qué te pareció? Super rico. Tiene un sabor algo diferente. Muy rico. ¿Qué nos alegra? Recomendado. Es que tiene como especias. O ahumado. Yo le siento ahí como cardamomo, no sé. Mira, Cherito Café te envía, envía a los invitados de la charla principal una muestra de su café. Este es de La Palma, de la región de Metapán, dice también, con notas de chocolate, caramelo, manzana roja, notas cítricas, de cuerpo medio. Así que esperamos que degustes. Está recién tostado del 28 de abril para que se mantenga la frescura y lo puedas disfrutar. Gracias a Cherito Café por estar con Diana Verónica y Toni. Volvemos. ¡Gracias! 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 Reyes, diputado al Parlamento Centroamericano por el Partido Arena, está el día de hoy con nosotros. Bueno, hemos hablado de lo que él piensa sobre la situación del Partido Arena, pero hoy por hoy es diputado en el Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano, y te preguntamos qué onda el Parlacen. O sea, sirve, no sirve, ¿cómo te sientes ahí? ¿Sientes que has aportado, es inoperante, anacrónico, también debería desaparecer? El Parlacen creo que es un organismo… Te vamos a pedir que te acerco. El Parlacen es un organismo que tiene un gran potencial, siempre y cuando se hagan algunas reformas al Tratado Constitutivo que se han propuesto y que muy oportuno está este espacio para platicar de los mismos, dado que en junio van a haber algunas reuniones en este sentido y se van a tomar decisiones. Si esta reforma no se logran hacer al Tratado Constitutivo, ¿y quién las tiene que hacer? La Comisión de Presidentes. Hay una comisión de los presidentes de los países que forman parte del Parlamento Centroamericano que son los que tienen que aprobar estas reformas y en qué sentido van estas reformas, en que en al menos algunos temas como medioambiente, migración, temas económicos, en temas, algunos temas sociales, las resoluciones del Parlacen sean vinculantes, porque hoy por hoy hay resoluciones fabulosas, pero que no son vinculantes, que quedan a discreción de los diferentes gobiernos si las asumen o no. Entonces no tiene ningún sentido en ese tono, no tiene mayor sentido. Es un espacio de diálogo político, ciertamente, te digo, a un año y medio de haber asumido, pues, en lo personal, pues, no estoy convidado a continuar en esa institución, porque la dinámica es demasiado diferente y para mí, mientras no tenga vinculancia, no tiene mayor razón de ser. Espero que… Otro que debería desaparecer. Es que, mira, para mí si no se reforman, si no se le da atribuciones vinculantes al Parlacen, no es que debería, sino que va a desaparecer, o solamente se va a quedar Nicaragua, o algún país. Muchos dicen que es un asilo de políticos… Fíjate que… Por el famoso foro, ¿verdad? Para ser honesto, creo que en algún momento sí fue así, sobre todo para algunos países, pero lastimosamente es la minoría de los casos, pero en la gran mayoría hay propuestas interesantes, y te voy a plantear una nada más. Por ejemplo, el tema del roaming, una iniciativa que ha surgido del Parlacen, que ahora en toda Centroamérica tenés, por ejemplo, servicio de datos sin que te cobren tarifa internacional. El tema de… por ejemplo, hay un tema que se está estudiando que para mí es fundamental, que es la hipoteca centroamericana, que consiste en que si tú tenés una propiedad en El Salvador, pero querés pedir un préstamo en Guatemala y querés poner como garantía tu propiedad en El Salvador para que te lo otorguen, porque querés invertir en Guatemala, lo que querrás hacer, eso hoy por hoy no se puede hacer. Al aprobarse esta iniciativa va a quedar a discreción de los gobiernos si la quieren implementar o no, pero es algo que vendría a dinamizar muchísimo la economía de toda Centroamérica. Entonces volvemos a lo mismo, como no es vinculante, queda a discreción si se toma o no. Otro tema bien visto, que ha sido fundamental para mí, es el tema de… en el tema de migración, tenemos causas comunes de por qué nuestros ciudadanos centroamericanos migran hacia diferentes países, pero muy pocas acciones para apoyarles. Uno más, el tema de la compra de medicamentos conjuntos, no es lo mismo que tú vayas a negociar las medicinas para 6 millones de salvadoreños, para el sistema público de salud, que vayas a negociar las medicinas para 60 millones de centroamericanos. Pero esto no se hace ya a través del SICA. Es que ahí voy, ya se da y eso fue a raíz de una resolución del Parlasen. El Parlasen es como el órgano legislativo, el SICA es el órgano ejecutivo y la Corte Centroamericana de Justicia es como la Corte Suprema de Justicia. Entonces, han habido cosas interesantes, pero a mi juicio, mientras no haya una vinculación, por lo menos, porque es imposible pensar que vamos a lograr hacer una sola nación, ojalá que sí fuera, pero hay muchos intereses particulares de cada país, pero incluso dentro de esos intereses hay puntos en común es que creo que el tema de aduanas, por ejemplo, y hay un ejercicio de aduanas abiertas entre Honduras y Guatemala. Guatemala. El Salvador está por incorporarse a esa dinámica y eso va a traer muchísimo beneficio en el comercio de nuestros tres países. Debería de ser de todos, pero estratégicamente quizás nos vemos más favorecidos Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero, en fin, son temas que para mí son bien importantes y tienen futuro. Les cuento un poco el contexto en el que estamos ahorita. El Salvador ha tomado una actitud muy proactiva en promover, valga la redundancia, estas reformas al tratado constitutivo, las está impulsando el vicepresidente de la república y tengo la sensación de que está teniendo eco con otros países como Honduras, Guatemala, pero lo que pasa es que Guatemala ahorita estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar, pues hoy en junio son sus elecciones presidenciales, vamos a ver con qué receptividad asume el nuevo gobierno de Guatemala este tipo de propuestas, porque creo que va a ser fundamental. Pero sí le veo una gran oportunidad, fíjate, pero si no se hacen estas reformas, no le veo futuro al Parlacén. Ahí nos vemos. Seguramente, seguramente. ¿Cómo? Ahí nos vemos. Gracias por participar. Gracias por participar. Sí, pero mira. Me llama la atención, vaya, hay partidos políticos como nuestro tiempo que ni siquiera presentan planilla. Totalmente. No creen en el Parlacén. Sí. Me llama la atención, nuevas ideas, sí, porque ahí están. De hecho, ellos son 14 diputados de 20, nuevas ideas, sí, y tienen propuestas también y participan activamente. Bueno, de hecho, dentro de un año y medio, a El Salvador le va a corresponder la presidencia del Parlacén y muy probablemente la va a tener un diputado de nuevas ideas, muy probablemente. Entonces, creo que sí hay participación, yo veo que, por eso te decía, que veo una estrategia bastante proactiva de parte de la Vicepresidencia de la República y creo que el tema que se está planteando es positivo. Ahora, hay muchos retos también, veo temas de intereses geopolíticos también, donde hay una gran influencia de Nicaragua, por ejemplo, en de alguna manera promover la participación activa dentro del Parlacén, de países como Rusia, por ejemplo, que son temas que creo que también se deben de discutir ampliamente y que es importante que nuestra población salvadoreña conozca y que conozca cuál es el pensar del gobierno salvadoreño sobre estos temas, porque sí es importante que haya comunicación y que haya transparencia en cuanto a estos temas. A mi juicio, otra vez una opinión bien personal, me parecen preocupantes muchas veces porque pareciera ser que hay una injerencia donde simplemente se quiere utilizar la plataforma de este órgano colegiado político centroamericano para incidir o de alguna forma enviar mensajes a países que tradicionalmente han sido aliados al nuestro como Estados Unidos, por ejemplo. Muy bien, se nos acabó el tiempo, son las nueve con tres minutos. David, gracias. Gracias. Por venir a expresar tus reflexiones, tu pensamiento. Vamos a invitar a Carlos a ADE. Están convidados también de nuevas ideas, que vengan a conversar sobre las elecciones que se aproximan, verdad, cómo se están construyendo, cómo se están organizando. El FMLN. El partido Gana, el FMLN, todos son bienvenidos para que vengan a plantear sus pensamientos. Gracias, David. Yo les agradezco por la invitación, Tony, Diana, siempre es un gran placer compartir con ustedes y, y bueno, saludos a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias, David. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Siga Diana, Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, o TuneIn. Siga Diana, Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Amazon Music, o TuneIn. Y, 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 y. y, 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 y.